hola hola buenas tardes gracias a dios por un día más de vida gracias por darme la oportunidad de estar aquí pues ya llegué a la cima hasta donde están las rocas que se ven desde allá desde barranca honda antes de bajar a barranca honda este se contemplan estas rocas que se ven súper cerquita pero es pura mentira ya se caminó pues no sé ni cuánto tiempo nos se me vine muy temprano y por veredas y así hasta lograr llegar hasta aquí a la cima y pues aquí les estoy mostrando la altura de esa roca no me puedo subir a esa verdad eso sí es un peligro pero miren qué bonito está ahí está muy grande la roca y que les cuento que hay muchas pitayas todo esto hay pitayos están cargaditos pero también están chiquitas y verdes una que otra madura y miren qué bonito paisaje aquí en este en barranca honda rumbo a ya pues para subir a platanal estamos así como a un ladito de platanal pero así entre los tres las montañas aquí en estas roquísimas que se miran pues que de lejitos de allá de él de allá abajo se ven pues que están bien cerquita y que son bien pequeñas pero no son gigantes gigantes me acuerdo cuando era más chamaca ahí se veía algo blanco hasta arriba pero ya yo creo que se cayó allá está tirado algo así estaba mero hasta arribísima y miren qué bonitas rocas están muy bonito muy bonito todo esto pues les comparto espero que les agrade este vídeo pues que se los hago con mucho cariño y mucho amor aunque si me daba miedo resbalarme al subir o tal no sé cómo me vaya al bajar no puedo hacer vídeo cómo voy bajando porque me puedo accidentar entonces por eso lo hago de esta forma primero subí hasta la cima gracias a dios llegué ya nada más es de de ir este mostrándoles este pues de aquí de lejito las rocas ahí está otras más más pequeñas pero yo siento que se derrumbaron con el sismo porque pienso que aquí eran ruinas pienso verdad miren qué bonito entonces aquí les comparto francisco galindo la te acuerdas que tenías bueno que decías que quería un vídeo de aquí de este lado y pues caminé mucho pero no puedo hacer un vídeo caminando así porque me puedo caer porque si está muy resbaloso muy laborioso para subir o sea es un poquito peligroso pero lo importante que ya estamos ya estoy aquí en la cima hasta aquí se caminó y muy bonito aquí están las rocas y hacia allá se ve el me voy a bajar hacia la otra roca pero me va a sentar porque así que está peligroso y de aquí se contempla la y la carretera que va para platanar y hacia chiotla sea lindero chiotla todo eso aquí les voy mostrando las rocas que están todo esto son muchas y también hay muchos pitallos y aquí están otras rocas grandes pero se ve que si se cayeron de allá arriba y cayeron así otras hacia abajo y otras aquí encima miren todo esto son las rocas y aquí hay otra grandota vean y hay pitallos y está riquísima está redonda muy grande y aquí está otra pequeña y los pitallos entonces ahorita voy a avanzar hacia acá hacia donde hay más este roca la o bueno nada más por la parte de atrás porque creo que para subir me voy a dar un porrazo bueno estoy subiendo a otra roca donde contemplo hasta allá la mira la la carretera es hacia la entrada que va pasando barranca onda hay una desviación caminando y llega uno hasta aquí hasta esta altura aquí voy a avanzar mostrándoles la montaña desde aquí la altura pues que estoy encima de esas rocotas que se ven de allá de allá de allá de la carretera que viene de de pilcaya hacia hacia barranca honda miren qué bonito miren qué bonitos rocos gigantes y hacia allá de atrás está platanales y hacia allá atrás está platanales pues allá vean que el aire es bien bonito la fresco y pues gracias a dios que no hubo sol la verdad estuvo chispeando todo el tiempo y ahí pasé a reposar un poquito en chido en pilcaya para poder subir para acá miren ahí está platanales está muy bonito platanales vean y aquí están unas escaleras entonces sí es verdad que hay para subir miren miren ahí están las escaleras pues se decían que diera la vuelta pero no pude tratamos traté de pasar por acá de hecho aunque sí como con este con mucho esfuerzo de y con un riesgo de caerse miren hasta los árboles están sobre las rocas miren qué bonito ay pues hay escaleras pero ya estás vamos a ver adiós miren qué bonitas rocas ahí está la altura ay 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 y miren qué hermosa vista que pues hace ratito sentía que me resbalaba pero no le iba a aguantar hasta la barranca pero ya bien muerta verdad bueno miren qué bonita vista qué bonito paisaje bueno aquí está la roquísima que se ve de enfrente de ahí de este bajando las curvas de hacia barranca onda y este se contempla este se contempla ese paisaje tan bonito y ahí ve que les mostré se ve plataná está muy bonito igual y y y miren esta roquísima igual miren pues ya de aquí se contempla esa roquísima ah miren allá al fondo bueno hacia el último está una imagen de la Virgen de está este pues no se mira bien no se contempla pero bueno la imagen de Jesús pero no yo no la logré ver bien bueno estoy acá me vine hasta acá hasta la cima esta qué bonito verdad pero sí que sí sí se me hace que pusieron esta bardita la gente pero sí que está peligroso vean miren qué hermoso ahí está la imagen y aquí está el lugar de esas roquísimas igual pues hay todo bien sí